Por desgracia hemos visto cómo en apenas unas semanas volvemos a ver datos de desaceleración económica por faltas de claridad en las políticas, pero sobre todo por ausencia de principios. Hemos visto hoy, por ejemplo, cómo por primera vez en meses el paro sube en agosto. Vemos cómo la confianza del consumidor se está resintiendo, cómo el crecimiento económico va a ser más bajo de lo previsto e incluso cómo haya alarmas e indicadores que nos hacen pensar que la crisis que se estaba resolviendo todavía puede estar apostada a la vuelta de la esquina en nuestro país. Ante la propuesta del presidente del gobierno de ayer de que está de acuerdo con un referéndum pactado con el independentismo en Cataluña, nuestro partido tiene que decir que no lo va a tolerar. Ayer ya avisamos, y hoy volvemos a reivindicar ante la tan anunciada conferencia del presidente de la Generalitat que cualquier pretensión de ruptura de nuestra historia tendrá como dique de contención al Partido Popular. Y que igual que propusimos nuestra mayoría absoluta en el Senado para poder aplicar de nuevo la previsión constitucional que mantenga la unidad de España y la igualdad de los españoles, hoy decimos que si se consuma esa amenaza de consulta radical y en este caso además sin fundamento estatutario nosotros estaremos enfrente. No hay ningún estatuto que votar porque el que está en vigor ya se votó. Se recurrió por parte del Partido Popular y menos mal que se recurrió porque en todas cuestiones si no se hubiera hecho ahora mismo aquellos presos que dieron un golpe al Estado estarían siendo juzgados por un Tribunal Superior de Justicia nombrado por los propios partidos secesionistas.